¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta que hace unas semanas os pregunté desde mi cuenta de Instagram qué se os gustaría que hiciese, así que os la traigo para que la veáis. Es una receta muy típica y todavía no conozco a nadie que no haya oído hablar de ella. Además es súper sencilla de preparar y como veréis quedan súper esponjosas. Tras varios intentos con otras recetas que no acababan de gustarme, ¡Por fin tengo la receta perfecta! Además aceptan muchas variaciones que a lo largo del vídeo os iré explicando. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 50 gramos de harina de avena 50 gramos de harina de trigo común 1 cucharadita de levadura química o polvos para hornear 1 clara de huevo L 15 gramos de azúcar blanco 1 pizca de sal 1 yema de huevo L 15 gramos de panela 1 y media cucharadas de aceite de girasol vainilla en pasta 125 mililitros de leche entera 1 plátano y sirope de chocolate que en este caso yo lo he utilizado sin azúcar y sin aditivos. Comenzamos mezclando en un bol los ingredientes secos que en este caso son 50 gramos de harina de avena y 50 gramos de harina de trigo común, si lo preferís podéis poner todo harina de avena o todo de harina normal, en este caso no es necesario que tamicemos la harina y también le vamos a añadir media cucharadita de levadura química o polvos para hornear. Lo reservamos a un lado y ahora voy a montar la clara de huevo que la he separado de la yema y la voy a batir hasta que empiece a espumar. En este punto le voy a añadir 15 gramos de azúcar blanco y una pizca de sal y lo voy a batir hasta que esté bien montado. Cuando nuestras claras formen picos firmes las reservamos a un lado. Ahora en otro bol voy a mezclar la yema de huevo junto con 15 gramos de panela y lo voy a batir sin necesidad de limpiar las varillas hasta que blanquee y doble su volumen. Como veis ha cambiado de color y ha doblado su volumen y ahora le voy a añadir una y media cucharada de aceite de girasol junto con un poquito de vainilla, esto es al gusto y opcional, pero ahí me gusta añadírselo porque le da un toque más delicioso. Y lo batimos un poquito hasta que se integre. Y por último le voy a añadir 125 mililitros de leche entera, que si preferís podéis sustituirla tanto por leche semidesnatada, desnatada o algún tipo de leche vegetal. Antes se me ha olvidado deciros que el azúcar de la receta en total son 30 gramos, que yo he dividido en 15 gramos de azúcar blanco y 15 de panela. Pero si las queréis hacer más saludables podéis poner solamente panela o si no os gusta o no la encontráis podéis poner solamente azúcar blanco. Cuando tengamos nuestras tres preparaciones listas es tan sencillo como mezclar los ingredientes líquidos junto con los ingredientes secos. Y cuando estén bien integrados añadirle el merengue que habíamos hecho anteriormente poco a poco y con movimientos envolventes. Esto junto con los polvos para hornear van a hacer que queden súper esponjosas. Como veis queda una masa súper cremosa y aireada, así que ya la tenemos lista para hacer nuestras tortitas. Con estas cantidades os van a salir unas 6 tortitas. A mí personalmente me gusta comerme 3, pero si sois muy golosos os podéis comer las 6. Así que las cantidades pueden ser para una o dos personas. Cogemos una sartén que debe de estar entre fuego medio y bajo para que no se quemen las tortitas. Es cuestión de ir cogiéndole un poquito el truco. A lo mejor las primeras se os van a quemar un poquito más, pero según vayáis haciéndolas os van a salir mejor. Y yo a mí me gusta ponerle un poquito de mantequilla en la sartén, pero también podéis ponerle un poquito de aceite de coco si lo preferís. De esta manera aparte de darle un sabor todavía más rico, no se nos va a pegar a la sartén. Y lo que hago yo es poner 2 cucharadas de mezcla y hacer la forma redondita de la tortita, como veis en la imagen. A mí me encanta rellenarlas con plátano, por lo que yo corto el plátano en rodajas finitas y le suelo poner 3 a cada tortita. Pero también podéis ponerle algún fruto rojo, dejarlas así tal cual o incluso ponerle chips de chocolate o lo que se os ocurra. Cuando empiece a burbujear por la superficie o veáis que ya está lista por abajo, le damos la vuelta con la ayuda de una lengua repostera. Y cuando esté lista la sacamos y la reservamos en un plato. Y vamos a ir haciendo lo mismo con todas las tortitas hasta terminar con la masa. Y las vamos a ir apilando todas una encima de otra. Como veis quedan súper gorditas y esponjosas. Os aseguro que para mí es la receta perfecta de tortitas, ya que he probado muchas y nunca me acababan de gustar del todo. Porque siempre se quedaban como secas. Y qué mejor que acompañarlas con un poquito de sirope de chocolate. En este caso el mío es bajo en grasas y en azúcares. Pero podéis ponerle nutella, mermelada o sirope de arce o de agave, lo que más os guste. Y ahora os voy a partir un trocito para que veáis lo esponjosas que están. Os aconsejo que os las comáis en caliente, que es como a mejor están. E incluso si os atrevéis podéis acompañarlas con una bola de helado bien fría. Y como veis son súper sencillas de hacer. Además de ser muy versátiles, tanto a la hora de prepararlas como de rellenarlas o de acompañarlas. A mí me gusta prepararlas por lo menos una o dos veces al mes. O para desayunar o para merendar. Y bueno, si os ha gustado la receta os invito a que os suscribáis a mi canal. Le deis a me gusta y lo compartáis para así llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.